De la rata de dos patas es la canción de amor que se dedicaría a la pareja que lleva muchos años juntos, pasando muchas vicisitudes, viviendo la vida como han podido, problemas, alegrías, hijos y demás. Y que a pesar de llevar tantos y tantos años y tantos y tantos problemas, siguen juntos, siguen enamorados como el primer día y esas parejas, nosotros siempre dedicamos una canción, que es feliz aniversario, y que aquí hay muchas parejas en esa situación, que estoy viendo, pero yo personalmente quiero dedicarla hoy a una pareja que son muy amigos míos, que siempre los he tenido cuando los he necesitado, que ahora también tienen un pequeño bache de salud, creo que hoy están aquí, y quiero dedicarla a Jesús Novelas de Apiliza, para ustedes, feliz aniversario. ¡A la vez! ¡Ah, qué buena! ¡Ah, qué buena, eh! ¡Hala, Jesús! ¡Ánimo! ¡Que te queremos! Me parece que fue ayer, el día que nos conocimos, yo te prometí que ver, y unimos nuestro destino, hoy que han pasado los años, de que las almas unidos, en fecha de aniversario, yo te ofrezco mi canción. ¡Viva todo, Señor! Te acuerdas, cariño mío, el día de nuestra goza, hoy es el aniversario, nuestras almas, nuestras horas, te acuerdas, cariño mío, siempre unidos, siempre unidos hasta el fin, que lleven con los contendidos, que lleven con los contendidos, con un recuerdo de mí. Eres la única ilusión, y contigo nuestros hijos, ¿qué más puede darme Dios? Si para vosotros vivos, por eso con alegría, siempre espero corazón, año tras año este día, con la mejor ilusión. Te acuerdas, cariño mío, el día de nuestra goza, hoy es el aniversario, nuestras almas, nuestras horas, te acuerdas, cariño mío, siempre unidos hasta el fin, que lleven con los contendidos, que lleven con los contendidos, con recuerdo, oh, 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 feliz. ¡Gracias!